Udalsarea es una referencia, una referencia en sostenibilidad de hacia dónde tenemos que ir. Nuestros inicios en la red, o por lo menos los míos personalmente, era una sensación de mucha emoción, de mucha ilusión, de responsabilidad por hacer algo importante. Para mí las palabras son esa ilusión, mucha ilusión, de trabajar estos temas que hasta entonces no se habían trabajado. Y el acompañamiento, el sentir que íbamos todos a una y compartiendo experiencias, lo más interesante. Estábamos muchos ayuntamientos que ya habéis empezado, como Legasti, Amurrio, pero tenía esa referencia vuestra y me sentí muy acompañado desde el principio, que es lo que he sentido de la red en todos estos años. Ese acompañamiento, ese aporte de conocimiento. Beren, garajean, ni azenintzenean, ordezkari politikoen parte batek behintzat etzuela ikusten, esaten zuen, eta hau zertarako, eta hau honek zertarako balio du. Ateratzen duen, ondorioa da, gaur egun inorkestuela zarantzan jartzen, beharrezkoa dala, eta norantza horretan lan egitea, beharrezkoa dala. En realidad, compartimos unas problemáticas comunes, un método de trabajar similar y cómo esas herramientas de las cuales nos dotamos, si bien hay que adaptarlas a la realidad de cada municipio, luego no son útiles para todos. Ya no hablamos tanto de medio ambiente, hablamos de una forma de ver la gestión municipal ola gestión administrativa con un enfoque multidisciplinar y teniendo en cuenta todo lo social, todo lo económico, todo lo ambiental, pero ojo, con lo que conlleva ello todos los objetivos de desarrollo sostenible. Esagutzak eta proiektuak elkarbanatzea horrek asko laguntzen digu, eta batzuetan ez daukan ikzertan hasi behar, se oser berria hasmatzen, behar bada ondoko udalerrian dagoenak dagoeneko egin du ibilbide hori, eta zare lan honek nik uste dut errastasuna hundiak eman dituela zentzu horretan. Sí, de alguna forma kokreamos y aprendemos de los errores y de las cosas que han salido bien. Entonces, al final, esa es la fortaleza de trabajar en red y de trabajar juntos. Gainera, udalzarean egoteak ematen digu ere, nolabai sinurtatzen degula, egiten ditugun ekintzak eta planak eta lerrokatuta daudela, babai Euskadi maian eta Europa maian dauden estrategia eta plan gintzak ines. El hecho de que se celebrara la conferencia en casa, era como demostrar que habíamos alcanzado ya un nivel, en temas de sostenibilidad, como territorio, como Euskadi, un nivel importante, y eso era muy gratificante. Yo, como retos principales, veo dos, uno mirando a futuro y otro, en realidad, mirando hacia atrás. A futuro, entiendo que es un reto el seguir siendo innovadores, el seguir adelantándonos a las problemáticas que van a venir, como ya hicimos en su día con el cambio climático, etc. Pero también creo que es muy importante no perder de vista lo que somos y lo que venimos siendo. Yo creo que desde Udalsarea y como red, vamos a ser capaces de ir anticipando problemas o temas que hay que tratar en el futuro como ha venido ocurriendo hasta ahora. Queríamos cambiar el mundo, cuando hicimos esta red, vamos a cambiar el mundo de verdad, o sea, no nos vamos a olvidar de esa utopía inicial de hace 20 años. Yo creo que es un reto muy importante a futuro, a futuro cercano, verdaderamente ser valientes y tener en cuenta políticas que verdaderamente acaben descarbonizando y descentralizando la energía, residuo y contaminación cera, economía circular real. O sea, vamos a ir dando pasos que verdaderamente cambien el mundo. Más información www.más 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 información www www.más información www.